Bueno, estamos muy contentos acá en Conceptos Más Que Una Idea, recordándoles que estamos en todas las redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, Simples y en el buscador Google, así que ustedes nada más ponen ahí, ejemplo, Julie Bedoya y sale toda la información de ella, sus videos, fotografías, paso a paso, todo lo que ella tenga para compartir con ustedes en todas las redes sociales, al igual que todas las integrantes de estos Conceptos Más Que Una Idea, así es que yo me voy, me quedo de ladito porque hoy el personaje principal está acá, son los niños. Felicidades a todos los niños, felicidades en este mes, los amamos mucho, ustedes son la inspiración de todas nosotros acá en Conceptos y de cada mamá. ¿Tú, El Con? Gracias, muy amable. Como lo dijeron, lo más principal son los niños, estamos inflando el globo número 260. ¡Qué payaso! ¿Para qué? Para seguir con el siguiente juego. ¿Quieren jugar? ¡Sí! ¡Ay, qué emocionante! Yo también. Uno, dos, tres, ¿quieren jugar? ¡Sí! ¡Con más ganas juego! Ok, esto se llama un juego de salvavidas. Vamos a ubicarnos, hagamos marea. ¡Qué barbaridad! ¡Qué montón de marea! Ok, cuando digo yo, remolino, 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 remolino. Y cuando digo el barco segundo, se hunde, tiro de salvavidas y cada una tiene que agarrar sus salvavidas, agarrar a la niña y pongo el zapato del salvavidas y ahí se salva. Para que el tiburón de tuercón no se la coma. ¿Listas? ¿Y listos? Ok, uno, dos, tres. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Remolino! Increíble remolino. ¡Marea! ¡Marea! ¡Remolino! ¡El barco está amarillo! ¡El barco está amarillo! ¡Remolino! ¡Marea! ¡El barco! ¡El barco se hunde! ¡Cara, cara, cara! ¡Agarre una, agarre una, una, una! ¡Una por allá! ¡Una por allá! ¡Una por allá! ¡Póngale el pie allá! ¡Y usted! ¡Póngase así! ¡Esta es muy más inteligente! ¡Ya! ¡Y usted! Entonces haga así. ¡Nade! ¡Nade! ¡Porque ahí voy yo! Ok, damos otra vez las salvavidas. En este juego no se pierde. Obviamente, para compartir con los niños nunca se les dice, ya perdió. Seguimos jugando con ellos. Ok. Hoy, más que hoy, es el día especial para ustedes, ¿verdad? Ok. ¡Uno, dos, tres! ¡Remolino! ¡Qué cinturilla, papillo! ¡El barco se hunde! ¡Corre, corre, corre, señora! ¡Búscalo, señora! ¡Agárrela! ¡Eso! ¡Se le adelantó a la chiquita más! ¡Qué barbaridad! Ahora, ella se salvó, ella se salvó, este se salvó, usted también se salvó. ¿Y usted comienza a nadar? ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Qué divertido! Oye, jugar con ustedes es totalmente divertido porque son tan creativos. ¡Listo! ¡Ya vamos casi llegando al final! Pero no se preocupen, yo sé que ustedes van a vencer. En esto, zafamos uno y zafamos dos. Aquí solamente las que puedan agarrar. ¿Listas? Ok. ¡Remolino! ¡Marea! ¡Remolino! ¡Marea! ¡Remolino! ¡Marea! ¡Remolino! ¡Marea! ¡El barco se hunde! ¡Mare! ¡Segundo intento! ¡No importa! Lo bonito de todo es que ellas siempre siguen compartiendo con nosotros. En la siguiente sección, lo van a ver. ¡Chaito! Acá, desde Conceptos Más Que Una Idea, un día más bendiciéndoles en el nombre del Señor y muy contentos de celebrar prontamente el Día del Niño. Por lo tanto, hoy nos acompaña Casey. Casey es una niñita preciosa. Ella es una de mis fanes y ha estado anuente siempre a todos los programas que hemos grabado para ustedes. Entonces, hoy vamos a decorar un lapicito. Un pequeño lapicito en honor a los niños. Vamos a masajear la porcelana. Vamos a hacer una bolita. Perfecto. Acá Casey está haciendo sus bolitas también. Vamos a colocar nuestra bolita de porcelana acá. Y con nuestro dedo índice vamos a formar una perita. Veanla acá, por favor. Ahora, con una azteca de palito, vamos a hacer el hoyito. Veanla acá. Le vamos a untar gomita a nuestro lápiz. Y lo vamos a colocar acá. Igual, como si fuera un tornillito. Le vamos a marcar su boquita. Y le vamos a hacer acá la marquita de la nariz. Veanlo acá. Perfecto. A continuación, le vamos a hacer un huesito para pegarle a nuestro perrito. Excelente, Casey. Qué lindas están quedando tus bolitas, mi amor. Vamos a coger una porción blanca de porcelana fría. Igual la masajeamos. Hacemos una bolita. De esa bolita vamos a sacar un óvalo. Veanlo acá. Nos vamos a ayudar acá con la azteca. Vamos a presionar acá. Y empezamos a darle forma a nuestro huesito. Igual forma del otro lado. Presionamos. Dividimos. Y formamos un huesito. Acá lo marcamos. Marcamos aquí. Y aquí tenemos nuestro huesito. Cogemos una porción de porcelana color rosado. Cogemos una porción pequeña de color rosado. Aplicamos goma en el hoyito que habíamos marcado para la nariz. Y la colocamos. Acá está. Ahora, con la porcelana en color café. Vamos a tomar una porción. Hacemos la bolita. Hacemos un cilindro. Agarramos nuestro cilindro y lo dividimos en dos. Volvemos a masajear. Volvemos a hacer la bolita. Y vamos a formar una gota. Acá está nuestra gotita. Hacemos lo mismo con la otra. Para hacer la otra orejita. ¿Ves? Qué bello, Casey. Te están quedando tus bolitas. Sí, mi amor. ¿Vamos más? Muy bien. Venimos acá. Marcamos ligeramente a los lados. En la parte superior. Ponemos un poquito de goma. Y pegamos nuestras orejitas. Mientras se nos secan estas porciones. Ya que ahí sí, no nos va a acompañar más, parece. Vamos a tomar una porción de pasta. Hacemos cilindro. Dividimos en dos. Formamos otra bolita. Pequeñita. Ahí las tenemos. Hacemos un óvalo. Presionamos. Hacemos otro óvalo. Presionamos. Le marcamos los deditos. Serían uno, dos. A la otra también. Uno, dos. Tomamos nuestro huesito. Colocamos goma acá al extremo. Y pegamos nuestras patitas del perrito. Sosteniendo su huesito. Ahora, venimos. Colocamos goma en la parte superior. Agarramos nuestro lápiz. Y presionamos. Y acá está nuestro lápiz decorado para nuestros niños. Le deseamos un maravilloso, feliz día del niño. A cada uno de los niños a nivel nacional e internacional. Esperamos que esta idea haya sido de su agrado. Queremos anunciarles que ya las clases de Navidad están siendo dadas. Los cursos estamos en Cartago, en Alajuela y en Heredia. Estamos para servirles. En lo que ustedes necesiten, mi número telefónico es el 7036-7462. Vanessa Sofeifa para servirles. Y mi página en Facebook, Artes Manuales y Lunas. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.